Este mundo está perdido Alco pa' mi vecino La droga está acabando Oye mi hermano, este mundo se debe terminar Este mundo bueno que he perdido Lleva malas que envenenas, causas de infelicidad Este mundo bueno que he perdido Te obligan a mirar a la pelea Y te llevan pa' Vietnam a Guarachá Este mundo bueno que he perdido Este mundo caballero Que ya que va a temblar Este mundo bueno que he perdido Este mundo bueno que he perdido Lo único bueno que queda En la tumba y el timbal pa' Guarachá Este mundo bueno que he perdido La droga espera donde quiera Nadie la puede parar, maldita droga Este mundo bueno que he perdido Me lo digo jari jalo Me lo han dicho mucho más que estás perdido Este mundo bueno que he perdido Este mundo está perdido caballero Y como tal esto ¡Gracias! 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 Música Este mundo bueno que perdido está 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 Ay mira Eva ya te falla Que yo me quiero para echarle este mundo Este mundo bueno que perdido está Lo único bueno que queda Es la tumba y el timbal para gozar Este mundo bueno que perdido está Música Música